¿Cuándo fue la última vez que votaste a Podemos con ilusión? El viernes 23 de diciembre a las 21 y 30 horas. Estará Esteban Totemant y dándonos sus motivaciones para dejar Podemos. En Asambleando. En los encuentros que hemos tenido en estos días con la militancia, se nos decía que no se sienten partícipes de esta organización. Y si no es la militancia la que organiza el partido, el espíritu de Podemos está perdido. Aquello por lo que nos emocionamos, nos involucramos y finalmente alcanzamos, ahora no valdrá de nada. Si no es la militancia la que organiza el partido, Podemos se habrá convertido en un partido tradicional como cualquier otro.